Hoy me gustaría traerte la toma de contacto con los Evolve 285, que son los auriculares más pro de Jabra para ámbito profesional. Vamos a ello. Esta es la caja en la que viene el producto, en un lateral con prestaciones clave y detrás habiendo un breve mensaje de la marca. Retiramos el envoltorio exterior para luego abrir el recipiente en sí. Tenemos a la vista el estuche, debajo los accesorios incluidos y a un lado habiendo prácticas indicaciones de uso. Te encuentras con documentación típica, la base de carga para PC y por supuesto este estuche semirrigido todo el forrado de curo sintético, cinta de mano integrada y sistema de cierre en cremallera. Dentro quedan los Evolve 285 plegados, hay un recipiente con malla para alojar algunas cosas, este dongle USB de conexión para el PC, el cable de audio con doble conexión de 3,5 milímetros, el cable de carga con conexión USB-C y USB-A. E incluso hay un adaptador con doble conexión que mayormente es útil al viajar en avión y querer conectar los auriculares a su sistema multimedia. Estos que tengo en la mano son los Evolve 285, auriculares de Diadema disponibles en negro y beige pensados para uso en entornos profesionales. De hecho, en una de las caras puedes ver como mi versión es la que está optimizada para Microsoft Teams. En el logo se integra un botón para unirse a una llamada o para revisar llamadas no atendidas o mensajes de voz. Se abren lo suficiente para que nos los podamos poner sin problemas, más luego cada lado cuenta con una banda de plástico con un recorrido de hasta 3,5 centímetros para acomodarlos correctamente a nuestra cabeza. En mi opinión, y basándome por supuesto en mi propia experiencia, es un producto cómodo para largo rato de uso en reuniones a instancia, ya sea estando en la oficina o atendiendo una llamada desde el móvil vinculado por Bluetooth. No se acusan sus 286 gramos de peso, además de que contamos con la ventaja de que el auricular envuelve a la oreja, no se posa sobre ella. La diadema está forrada de polipiel tanto por fuera como por dentro, no pudiendo pasar por alto el hecho de que se ha usado un acolchado en espuma viscolástica, que se encuentra concentrada en la zona más central de la superficie. Si nos fijamos en el auricular, ya a simple vista se denota la calidad, de nuevo hallándose una combinación de polipiel con espuma viscolástica. El acolchado no es notable, pero suficiente. Me gustaría observar que dentro del auricular tras la sólida tela negra hay asimismo una gruesa capa de algún tipo de espuma. No hace falta recordar que para alojarlos en su estuche o llevarlos en cualquier otro lugar, se compactan para ocupar menos espacio. La mitad exterior de cada auricular es de plástico, excepto por el amplio círculo con una capa de material gomoso. En el izquierdo vemos dos puntos que se alinean con la base de carga de sobremesa que acompaña al dispositivo. Es preciso no más de 2 horas y 20 minutos para pasar de un 0 a un 100% de energía, más ten en cuenta que 15 minutos de carga dan para 8 horas de autonomía, según Jabra. Una carga completa, según las estimaciones de la marca, daría para hasta 20 horas en conversación y hasta 32 horas escuchando música, activado el sistema de cancelación de ruido. En el auricular izquierdo tenemos varios elementos de interés, como el botón para manejar la cancelación de ruido, el interruptor de encender y apagar y activar el modo de emparejamiento Bluetooth, el puerto USB-C para la carga por cable y la conexión para el cable de audio. En el auricular derecho tenemos tres botones para manejar la reproducción de música y para activar o desactivar los dos LEDs que nos permiten señalizar si estamos o no ocupados. Pero hay algo más en el auricular derecho, un brazo abatible que incorpora un micrófono que alcanza un rango de respuesta en frecuencia entre 5 y 20.000 Hz. El botón que se encuentra junto al extremo sirve, si fuera preciso, para mutearnos o lanzar el asistente de voz. Me gustaría señalar que en las varias llamadas atendidas con los Evolve 2 o 85 me han comentado que mi voz se escucha clara y sin ruido de fondo, incluso estando en el exterior. Para tu información se incorporan dos tipos de micrófonos, cuatro memes analógicos y seis memes digitales. Claro está, no todo es negocios, así que en tu tiempo libre o cuando te desplazas para atender a una reunión puedes escuchar música, y ahí Jabra considero que hace un buen trabajo en cuanto a calidad de audio se refiere. Contamos con un driver de 40mm, códec de audio AAC y con ajustes de software para afinar la experiencia. Luego lo veremos con más detalle, pero en mi caso he levantado las frecuencias altas porque, para mi gusto, las apreciaba algo apagadas. Ahora bien, desde el punto de vista de la cancelación de ruido, no elimina el 100% del sonido que nos envuelve. No he catado eso en ningún producto similar, pero sí resta en gran medida el rumrum del tráfico o murmullo de la ciudad. Aunque, claro está, el paso de vehículos o la voz de una persona hablando justo a nuestro lado no desaparece. Curiosamente, el Noise Cancelling no ejerce esa primera sensación de presión en el oído como con otros productos. La cancelación de ruido pasiva no está nada mal, y me ha dejado muy sorprendido la gran claridad que se obtiene al activar la función que deja entrar el sonido exterior para, por ejemplo, entablar una conversación o atender a alguien sin quitarse los auriculares. Para terminar, es importante hablar en primer lugar de la AppMobile Gebra Sound Plus. Por cierto, en móviles Huawei disponible en AppGallery. Antes que nada, indicarte que los Evolve 2.85 vienen con Bluetooth 5.0 con rango de alcance de hasta 30 metros si el smartphone conectado es también compatible con ello. De hecho, puedes tener dos dispositivos conectados de forma simultánea. Desde la aplicación consulta el tanto por ciento de batería restante y configura cuatro momentos de uso a los que asignar o no cancelación de ruido, establecer una ecualización de sonido concreta o un preset de los que hay incluidos, o también indica que se prendan los LEDs en rojo para indicar que estás ocupado. Una función que me gusta de la App es que puedes reproducir un sonido de fondo de los que ves ahora en pantalla para ayudarte a concentrarte mientras trabajas o si te quieres relajar un rato. Tormenta perfecta y olas de océano son de mis favoritos. Asimismo, hay un área de ajustes desde donde establecer lo siguiente. Se pausa o se reanuda el audio en reproducción si te quitas o te pones los Evolve 2. Se responde en llamadas al bajar el brazo con micrófono integrado o en llamadas establece un sonido con más agudos o con más graves. También puede ser importante indicar cuánto tiempo debe pasar para que los auriculares entren en modo reposo con el fin de ahorrar energía. No falta el elegir el idioma, aunque de momento no hay español, y habilitar la función que guarda la localización geográfica de acuerdo al último uso del producto. Por otro lado, si solo vas a usar los Evolve en la oficina o frente al ordenador, deberás echar mano de Jabra Direct, programa que permite mantener actualizado el firmware, manejar notificaciones relativas al uso del producto y, por supuesto, hay un área donde conocer el tanto por ciento de batería restante. Yo estos auriculares los tengo vinculados con el dongle USB Jabra Link 380. No te voy a aburrir con los ajustes, pero de los que se incluyen en el listado, hay uno que permite indicar el nivel de ruido a filtrar del exterior cuando llevas puesto el producto. Incluso tienes una lista de dispositivos emparejados y la posibilidad de definir los decibelios del tono lateral. Para los que tienen los Evolve conectados a un PC y smartphone, se puede priorizar el audio de PC con el ajuste en pantalla. Y que no se me olvide, Jabra Direct permite también ecualizar el sonido. Soy consciente de que estos no son la clase de auriculares que uno se compraría. Y yo mismo me incluyo, por una mera cuestión de precio, pues cuestan 600 euros. Pero para ámbito profesional, los Evolve 2.85 pueden ser una gran solución para aquellos usuarios que exijan calidad a la hora de escuchar y calidad a la hora de que le escuchen. Además, hay dos cosas fundamentales en este producto y una es el micrófono abatible y la otra, el hecho de que es un producto certificado para soluciones de comunicación a nivel profesional. En mi caso, tengo la versión optimizada para Microsoft Teams. Ahora me gustaría saber qué opinas de este producto y también estaría genial que me contaras cuáles son los auriculares que tú utilizas en tu día a día. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.